Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz. Se ha creado la Cámara Boliviana de Fintechs, un tema muy interesante, muy novedoso, innovador y vamos a conversar con su primer presidente, Ramiro Fernando Galindo Gil, quien es ingeniero de sistema, está cursando una maestría en negocios digitales, ambos por la Universidad Católica Boliviana. En lo profesional es director de tecnología del grupo Paz y gerente general de dos Fintechs, Multipago y Ticketek. Ramiro, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias Oscar por la invitación. Bueno, contando cómo surge esta iniciativa de crear la Cámara Boliviana de Fintech. Bueno, la verdad que los directores que estamos ahora conformando la Cámara, las empresas que estamos conformando la Cámara, tuvimos una sinergia en conseguir alinear la necesidad que tenemos ahora mismo en Bolivia y la oportunidad de crecimiento para este rubro Fintech y de esta forma nos permitió poder unificar esfuerzos para definir y decir, ok, vamos, necesitamos generar una Cámara para poder ordenar todo lo que es el ecosistema, para poder aportar al ecosistema y poder generar realmente mayor cantidad de acciones en conjunto. ¿Y cuáles son los principales objetivos que están buscando, digamos, entre los miembros fundadores y seguramente después buscarán crecer con la creación de la Cámara tan específica, ¿no? De Fintech. Correcto. Sí, mira, ya venimos nosotros trabajando casi un año y justamente ese trabajo que hemos hecho fue alinear desde el propósito, misión y visión de la Cámara. Y todo nace desde un propósito que nos permite tener este alineamiento y es el de mejorar la vida de las personas en el país a través de la inclusión financiera. Entonces, basándonos en esto, la visión y la visión que tenemos como empresa es poder generar estos espacios que permitan poder aportar y a todas las empresas Fintech de Bolivia y las nuevas que se vayan a constituir para permitirles poder tener espacios y herramientas que logren realmente la mayor cantidad de inclusión financiera en el país. O sea, ¿en qué nos referimos? Que personas en ciertos segmentos del país que no tienen la posibilidad de acceder a un crédito financiero o a pagar un servicio de forma cómoda puedan llegar a hacerlo gracias a todas estas empresas que al tener este foco en ciertos nichos específicos permiten que grandes empresas por detrás, como es la banca, puedan llegar a esos segmentos que hasta el momento no han sido atendidos en muchos casos. Me comentaba algo que pareció muy interesante que incluso muchos de los miembros fundadores son competencia entre sí, pero a pesar de eso se reúnen buscando un objetivo mayor. ¿Cuál es el bien más grande aquí? Y eso justamente es parte de lo que busca la Cámara, ¿no? El tema de la cooperación o como se le llama mucho ahora el tema de la competencia, ¿no? O sea, está bien competir porque somos empresa competencia, pero compitamos colaborándonos para permitir el crecimiento de todo. Dentro de las siete empresas que conforman la Cámara, como te comentaba, está Tesavis, que son efectivamente los creadores del Cuber en Bolivia. Bolivia, y diciendo ahí un paréntesis, Bolivia es uno de los pocos países de la región y del mundo que tiene la interoperabilidad de las transferencias entre cámaras, donde permite que todos los tipos de bancos, inclusive hasta las billeteras móviles, se puedan hacer transferencias de un lugar a otro en base a lo que es el Cuber. Muchos países de la región no lo tienen. Brasil recién está impulsando esto con mayor fuerza y todavía no lo tiene al 100%. Luego está Ultragrupo, que es una startup, Ultra que tiene bastantes años también y es uno de los actores importantes ahora con varios bancos para poder permitir todo lo que le llaman el onboarding digital. En español en realidad todo lo que es el proceso de solicitud del crédito de una forma autónoma desde mi casa y sin necesidad de estar yendo al banco a hacer todo el trámite, digamos. O sea, hacerlo todo digital, incluyendo hasta una previa procesamiento o scoring del crédito. Luego está síntesis. Muchos años, 25, un poco más años en el mercado. Prácticamente, como decimos nosotros en la reunión de directorio, es el que a machete comenzó esta senda y luego venimos todos los demás. Está Pago Express, está Pago Fácil, estamos nosotros como multipago y está MS4. MS4 que es otra empresa también que brinda servicios financieros, tecnológicos financieros. Entonces, todos somos en gran medida, el 70% de la cámara somos competencia. Pero te aseguro que el momento que nos sentamos en la mesa a ver los temas que tenemos que ver como cámara, el factor común es cómo permitimos que ahora nosotros y el resto de los miembros que van a estar en la cámara puedan realmente tener espacio para poder conseguir este objetivo de poder masificar las transacciones financieras, sobre todo las digitales, que hay un crecimiento muy fuerte luego de la pandemia, y permitir una mayor inclusión también de la gente. Y aquí hay a veces una duda, ¿no? Porque se habla de emprendedores, se habla mucho de startups. Ustedes están promoviendo específicamente el concepto de las fintechs. ¿Cuáles serían las características diferenciadoras de un proyecto, en fin, de un emprendimiento para denominarse fintechs? Primero, lo que había que hacer, que hay mucha confusión, porque se escucha a startups y se piensa que es fintech. Una cosa es el modelo de negocio de las empresas, que puede ser un modelo de negocio orientado como las startups, que tiene un objetivo de crecimiento acelerado en base a una inversión fuerte y de conseguir accionistas que permitan apoyar este crecimiento de una forma rápida, no necesariamente buscando rentabilidad a corto plazo, sí a largo plazo, y en muchos casos bastante largo plazo, sin ir muy lejos del ejemplo de Amazon. Amazon, que todo el mundo lo conoce y es grandísimo, después de 15 años recién tuvo utilidades. Entonces, ese es el modelo de startup. Y el modelo tradicional, que es una empresa donde busca desde el día uno, en el menor tiempo posible, poder llegar al punto de equilibrio y tener una empresa que genere utilidades. Entonces, el crecimiento es un poco menos exponencial, pero obviamente también tiene una estabilidad, digamos, en el tiempo porque va creciendo de a poco, buscando mucho cuidar el centavo. Fintech es un rubro que puede ser que escoja la empresa del modelo de startup por el modelo tradicional. Fintech, como el nombre dice, finanzas y tecnología, son empresas que realizan servicios financieros o apoyan con ciertos servicios financieros complementarios para conseguir conectar a la fuente de recursos con el usuario que está solicitándolo. O sea, en otras palabras, en el caso de algunos ejemplos con la banca, hay fintech que tienen al banco por detrás y tienen por otro lado al usuario, pero la fintech es la que permite poder lograr esta posibilidad de conexión. En muchos casos, hay ciertos segmentos que para los bancos pueden ser no atractivos porque necesitan mucho volumen de gente o porque simplemente no es rentable para poder enfocarse, digamos. Entonces, el banco tiene un aspecto mucho más grande y una serie de servicios de mucho mayor cantidad. La fintech puede enfocarse necesariamente en ese segmento y como tiene una estructura mucho más limitada, mucho más pequeña, más eficiente porque se basa en tecnología. El activo principal de una fintech es su tecnología y la gente. Entonces, puede permitirse enfocarse en un nicho específico y permitirle al banco, sin mucho esfuerzo, conseguir llegar a este segmento. Entonces, en resumen, la fintech, una empresa que genera, desarrolla o realiza servicios financieros sin tener recursos propios o recursos captados por la gente como tiene un banco. Eso es un poco en resumen. ¿Servicios más? Servicios. Es un intermediario de servicios. Totalmente. ¿Y cuáles son las principales oportunidades que ustedes, ya en la experiencia propia, incluso han detectado en el mercado boliviano? ¿Cómo ven sus posibilidades de crecimiento, de proyección? Mira, el ejemplo más claro es que sin haber una regulación específica, sin haber inclusive beneficios o acciones que permitan ser incentivos para que se generen empresas fintech, han comenzado a desarrollarse un montón de empresas en Bolivia, como le decimos a pulmón. O sea, buscando la forma de poder llegar, buscando también, muchas de ellas en la mayoría, un objetivo claro que compartimos nosotros, te digo, como cámaras. O sea, que realmente puede llegar a hacer de que bastante gente pueda llegar a acceder a estos tipos de servicios que no son normalmente fáciles de acceder para muchos de ellos. Y sobre todo el mercado que tenemos en Bolivia, que es un mercado prácticamente de un 70, 80% informal. Entonces, es difícil acceder a servicios financieros cuando no tenés un respaldo de una empresa formal. Entonces, la oportunidad en Bolivia es grandísima. Tenemos gente que tiene necesidades. Tenemos luego del COVID un crecimiento acelerado del uso de los canales digitales. Y te hablo, un crecimiento acelerado donde los indicadores nos dan que un 35%, entre 30, 35% de las transacciones ya se hacen de forma digital, cuando se hacían un 3%, 5% como gran cosa antes del COVID. Y aparte de eso, en ciertos rubros, como es el caso de los eventos, conciertos y demás, llega a ser hasta un 60% todo lo que es el movimiento digital para conseguir hacer los pagos. Entonces, con todo esto, demuestra que realmente hay una oportunidad muy grande en el país. Lo que falta es el apoyo, tanto financiamiento en algunos casos, por otro lado, temas regulatorios, y para poder incentivar a que se sigan generando una mayor cantidad de empresas de este tipo. ¿Y cuáles son los principales desafíos que ustedes ven para el desarrollo del ecosistema emprendedor en este rubro en particular? Justamente lo que conversábamos hace un momento, de que no existe una regulación específica para este rubro. Prácticamente la regulación que hay a nivel de la ASFI son para entidades financieras y no para este tipo de empresas que prestan servicios financieros. Entonces, lastimosamente, necesitamos que también se incluya en esto. Podría decirse, pero al ser regulado van a tener fiscalizaciones y demás. Son necesarias, porque necesitamos nosotros poder seguir dándole certidumbre a la población y a los usuarios para utilizar estos servicios financieros. Yo creo que, si bien ha habido algunos casos de algunos tipos de fraudes muy pequeños que han ocurrido a nivel de transacciones digitales, realmente esto ha venido creciendo porque creo que las empresas que estamos ahora en el rubro lo estamos haciendo de una manera muy seria y porque queremos que esto crezca y se siga desarrollando. Pero, si tuviéramos el apoyo de entidades reguladoras, permitiría tener mucho más confianza para que la gente, sin miedo, pueda seguir realizando este tipo de acciones y poder conseguir acceder a este tipo de servicios que antes a veces son difíciles, habían sido difíciles de conseguir. Ramiro, ¿y el hecho de que en Bolivia, según distintos estudios, alrededor del 80% de las personas vivan o trabajen desde la informalidad, ¿esto favorece o desfavorece al sector de ustedes? Nosotros lo vemos como una oportunidad, porque es un sector, miren, que necesita esto. No es que no lo necesite, lo necesita. Y es más, también es un sector, prácticamente es un sector que sostiene el mercado también. Entonces, es un sector al cual se le puede llegar con distintos tipos de herramientas digitales que permitan también hacer crecer esos negocios. Y, de alguna forma, también conseguir de a poco ayudarlos a que se vayan regularizando. ¿Por qué? Porque al momento de estar regularizados van a tener otros beneficios. Entonces, la idea de la Cámara es poder tener esta inclusión, pero que también permita que esta inclusión lleve a que haya un acercamiento entre las entidades reguladoras, entre el mercado, entre el público, para que también se vaya regularizando. La única forma de poder crecer como país es seguir haciendo esta regularización del mercado laboral, el mercado informal, comercial, porque nos va a permitir poder crecer. O sea, si bien hay, como no, yo creo que como no hay esos incentivos para comenzar una empresa como hay en otros países, donde hay cierta diferenciación en el tema impositivo, hasta en elaborar contrataciones para poder realmente incentivar. Hay países que, inclusive, te apoyan con la FP de los trabajadores o te dan otro tipo de montos o de porcentajes para pagar impositivos, para ayudarte a comenzar y crecer. Acá, al no haber esto, lastimosamente las empresas tienen que nacer como iniciativas personales y comienzan a desarrollarse así. Y ya cuando necesitan crecer realmente y llegan a tamaños que necesitan tener este otro tipo de servicios y beneficios, ya terminan regularizándose. ¿Por qué no podemos regularizar a un nivel más bajo? Y yo creo que sí es posible y al regularizar tenemos mayor captación de impuestos, de ingresos, que permiten también que la sociedad también pueda crecer. Qué bueno. Ramiro, muchísimo éxito con esta iniciativa y espero que la Cámara vaya creciendo y desarrollando todo este sector que es tan interesante. Muchas gracias, Oscar, por la invitación. Gracias por el espacio. La verdad es que este tipo de espacio para poder transmitir lo que estamos haciendo, como otro tipo de iniciativas también, es de mucho valor para poder también tener esa conexión con la gente y con otros sectores. Muchísimas gracias. 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 Gracias.